¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva Antímano! ¡Qué alegría, vale! De verdad, qué alegría saludarlos, saludarlas ahí caminando, algunos que les vi la cara. Una caminata sabrosa, ¿verdad? ¿Quiénes caminaron? Levanten la mano para ver los que caminaron. Allá atrás hay un gentío también, aquí en la parte de atrás. Esos llegaron aquí primero. De verdad, de verdad les agradezco el cariño, les agradezco todas esas manifestaciones de aprecio. Pero también les agradezco al pueblo de Antímano la capacidad de resistir, de resistir todos los embates de los enemigos de la patria. Y aquí está hoy Antímano, como siempre ha estado de pie, luchando en la calle, batallando, y aquí no se rinde nadie. Fíjense, compañeros, el hermano presidente Nicolás Maduro ha ordenado que el partido debe desplegarse por todo el territorio nacional. A nosotros nos ha tocado ir a algunos estados y la instrucción es la siguiente. Normalmente, ¿qué ocurre? Un acto allá en Caracas, ahora en el centro, y Antímano se mueve. No, la cosa es al revés, el partido va ahora a Antímano. ¡Así, así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así que se gobierna! Y cuando nos toque hace un acto grande, vamos al acto grande, pero el partido tiene que movilizarse. Estuvimos en Santa Rosalía. ¿Cuándo fue? El jueves, el jueves. ¿El jueves o el martes? ¿Jueves? El jueves estuvimos, creo. Bueno, estuvimos en Santa Rosalía. Nauta, aquí, que si el jueves, el martes, el sábado... Lo que hoy, que hoy es martes 13, ¿verdad? Está pegato, hermano. Dios nos bendiga a todos y a todas. Mira, le digo lo siguiente, de verdad... Estos contactos directos con ustedes. Porque aquí vemos a la gente, y uno va caminando, ¿verdad? Bueno, uno no va caminando, uno lo van empujando ahí. Yo, yo de verdad disfruto. La gente se pone... No, no hace falta abrir camino ni nada. Uno va caminando y va disfrutando. Y esos empujones hacen falta, ¿verdad? Porque al final eso es cariño. Nadie se le acerca al que no le tiene cariño, hermano. Y ese camino es energía. Energía para los que estamos allá en otras gestiones. Pero para la comunidad, esta comunidad, esa presencia nuestra, tiene que ver con hacer un reconocimiento. Reconocimiento a quién, a quiénes, a los liderazgos de base, a los equipos políticos, parroquiales, equipos políticos de las VCH, equipos políticos de las comunidades, de las calles, a todas y a todos. Por ejemplo, ¿quiénes están aquí arriba hoy? Estos son los de VCH, los de las VCH, los de las comunidades, los de las calles. Y digo arriba por decir algo, pero estamos aquí todos. Y es hacerle un reconocimiento a ustedes, compañeros, compañeras, que cuando pasa algo en una comunidad, ¿quién es el primero que sale? ¿Quién es la primera que sale? Inmediatamente a dar la cara, ¿verdad? Si se retardó el CLAC, ¿a quién van a preguntarle? Si el problema es el GAS, ¿a quién le preguntan? Es el pueblo organizado, pero es a ustedes, y a ustedes hay que hacerle un reconocimiento todos los días. Porque a veces, mira, a veces, esto ocurre, y yo sé que en Antimor ocurre, a veces van a reclamarle a, por ejemplo, a Yamilé. Van a reclamarle, y le dicen, mira, no hay GAS, a lo mejor ella tampoco tiene GAS. Y ella da la cara, porque esa es la inspiración del chavismo. Nosotros no le tenemos miedo a nada, y entre todos vamos a resolver los problemas de todos nosotros. De todos ustedes, compañeros, compañeras. Hoy debería estar aquí, con nosotros, una gran compañera, Gladys Sánchez, ustedes la conocen. Gladys Sánchez, partió. Es su mamá. Partió, viene del MBR 200, esa mujer. Del MBR 200. Y a Gladys, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestra admiración. Claro, recibió al comandante Chávez en el 2010. Claro. Deberían estar algunos líderes territoriales, como Raisa Rojas. Jaqueline Orellana. Ana Ascanio, levante la mano para que lo vean aquí. Patricia Castro. Jaqueline Orellana la nombré. Dos veces, aquí ya. Jaqueline con J y con Y, ¿cuál será de las dos? Noreima Domínguez. Mire, puras mujeres, ve. Joy Seuseche. Mireya Cárdenas. Yenire Pérdida. Pérdida. Aquí está un hombre, vale, este está perdido aquí. William Bolívar. Manuel Mendoza. Plácida Díaz. Marcelo Cerveus. Belkis Cárdenas. Deberían estar también Zulma González. Crisbel García. Gabriel Venegas. Jormán Bello. Zaydi Hernández. Guiamilé Orellana. Keila Torres. Perdón. Keila Torres Escalona, ¿verdad? Keila Torres Escalona. Pero también están presentes ustedes, que son los hacedores de esta hermosa manifestación de calle. Y oportuno es el momento para decirles y para alertar nuevamente a nuestro pueblo. Hace dos días, hace unos días el jefe del imperialismo, por algún tiempo Donald Trump dio unas declaraciones que bastaría para que el mundo se activara y le abriera un juicio por crímenes de lesa humanidad. Este señor expresó en una conferencia que faltó poco para ellos apoderarse del petróleo venezolano. Que ellos habían dejado, él había dejado a Venezuela colapsada. Pero que el buen agente de Biden, vean el buen agente que nos tiene con sanciones, persecuciones, bloqueos, que no nos deja comprar medicina, que no nos deja comprar alimentos. La política imperial la ejecuta el que esté allá, llámese Trump, Biden, como se llame. Cualquiera de ellos, porque si fuese contrario, Venezuela no debería estar en este momento ni bloqueada ni sancionada. Ellos han seguido y recuerden que quien, quien emitió el decreto donde se declaraba Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria fue el compañero de Biden, el buen agente de Obama. Todos son buen agente. Y aquí en Venezuela, ¿qué ha dicho la oposición? Que durante años, durante años y mucho tiempo estuvo aplaudiendo a Trump. Pidió sanciones, pidió bloqueos, pidió persecuciones, que había que acabar el régimen, pidió hasta invasiones, invasiones. Y ahora andan en la calle con su cara mal lavada, queriendo visitar los pueblos y que el pueblo los acepte, porque ahora el pueblo les va a comer las cobas que van a meter. Si una persona... ¿Para acá ha venido alguno de ellos? ¿Ha venido alguno? ¿Alguna ha venido? No, porque si viene hay que preguntarle... Escuchen, escuchen. Si vienen hay que preguntarle, por ejemplo... Por ejemplo, ¿qué haces tú en Antímano? Si tú pediste... Y nada de lo que le van a decir es mentira. Si tú le pediste invasiones a este pueblo y una bomba podía haber caído perfectamente en Antímano. En Antímano, porque ellos saben que ellos podrán ir para Alto Prado, pero para Antímano no van a venir. Porque si vienen para Antímano... Como dice por ahí, Pau Pau. Entonces ellos van a venir para acá a pedir el voto de la gente de Antímano de Carapita. No, vota por mí, que yo soy chévere. Y ustedes le van a preguntar, ¿por qué tú pediste sanciones, bloqueo? ¿Por qué tú pediste invasiones? ¿Saben qué van a decir ellos? No le van a poder responder. ¿Saben qué van a decir? Que ustedes los están agrediendo. Que están siendo víctimas de agresiones. Yo leí, he escuchado algunas declaraciones. De algunos de ellos que intentaron golpes de Estado. Contra Nicolás Maduro. Intentaron asesinar al hermano presidente Nicolás Maduro. Todo eso promovido por los Estados Unidos y por la locura de Donald Trump. Y de todo el gobierno de los Estados Unidos. Y ahora llegan y dicen que Trump está loco. Pero hace poco, cada vez que Trump hablaba, se emocionaban. Se tiraban en el suelo. Lo aplaudían, lo reconocían. Inclusive, Chatarrita, ¿usted sabe quién es Chatarrita? Chatarrita dijo, ante lo que dijo Trump, que es gravísimo. Chatarrita dijo que el petróleo es de Venezuela. Que ni Estados Unidos, y entonces mete a China, mete a Rusia, a Irán y a Cuba. Que nadie se va a llevar el petróleo de Venezuela sin pagar. Dice Chatarrita. Pero es que resulta que Irán, ni Rusia, ni China, ni Cuba jamás han dicho que se van a apoderar del petróleo venezolano. Y cuando de aquí sale un barco de petróleo para alguno de esos lugares, ¿qué es lo único que hacen es? Pagar. Eso es sencillo. Yo tengo petróleo, tú tienes plata, dame la plata. Tú tienes servicio, dame los servicios. Ahora, lo que está claro es que Trump sí dijo que le faltó, como dicen, tiempo, parecido a Uribe, le faltó tiempo para robarse el petróleo de los venezolanos y de las venezolanas. Y lo triste es que aquí hay venezolanos de esa oposición que lo aplauden aún. Que todavía dicen, qué lástima que no lo pudo hacer. Porque ellos creen que es lo mismo pedir una invasión a que vengan a lanzar bombas a este país. Yo le pido a la gente de aquí de Antímano que nos mantengamos firmes. Cuando vengan para acá, hay que darles una pela moral y decirles, tú no tienes moral para visitar Antímano ni para visitar ningún barrio de Venezuela. Ellos, ellos, ¿cuál era el trato cuando nombraron a Guaidó? Cuando Trump nombró a Guaidó presidente. Que le tenía que entregar todos los recursos naturales a los grupos financieros de los Estados Unidos. Y ellos, a cambio, asesinaban a Nicolás Maduro y a todo el alto mando político. Y bueno, y a la mitad de este pueblo, pues. Ese era el trato que tenían ellos con eso que llamaron gobierno interino. Compañeros, nosotros los conocemos. Ustedes los conocen. Ustedes los conocen y saben quiénes son. Alta moral siempre. Tenemos los argumentos para vencerlos en el escenario que ellos quieran. Si quieren elecciones, vamos a elecciones. Si quieren calle, vamos para la calle. Si quieren batalla, vamos para la batalla. Pero ni por las buenas, ni por las malas volverán más nunca a gobernar este país. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Mantengámonos alerta, muy alerta siempre. Quiero aprovechar que están las estructuras del partido. Porque debemos tener tareas constantemente. Me explico. ¿Cuál debe ser la prioridad en una comunidad? La salud de una persona. La salud es... Como dicen por ahí, Dios te dé vida y salud. Y lo demás uno se encarga. La salud del ser humano. Yo le pido jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de IVCH, militantes, donde ustedes vean una persona en su calle, en su comunidad, con problemas de salud, anótela. Y donde usted vea cualquier dirigente, déle ese papelito al dirigente hasta que se solucione el problema. A mí no me molesta. Porque lo primero que hay que hacer es atender la salud del pueblo. Para seguir batallando, ¿ves? Quien no tiene salud no puede batallar. Por eso cuando pasamos por aquí, hermana Carmen, nos pidieron visitar el módulo. El que está aquí. Ahí mismo. Bueno, nosotros vamos a venir para acá. Vamos a venir para acá. Todo esto nosotros lo informamos al presidente. Porque el más preocupado es el presidente que nos envía. Y dice, eso es tarea del partido. La atención a la gente. No la atención de buscar, toma... Es la prioridad, pero además de detectar, encontrar a la persona con problemas. Y canalizarlo por las vías del partido. Estos compañeros, aquí en Caracas, Carmen... No, perdón, Carmen. No aún. Todos se la pasan en la calle, en cualquier parte. Donde nos vean, a mí donde me vean. A mí no me molesta para nada, de verdad. Y a ningún dirigente puede molestarle. Si le molesta, váyase para el carajo, porque usted no sirve para esto. Usted no sirve para esto, ¿ve? Entonces ya ustedes van a ver cómo vamos a poner ese módulo. Lindo y bello, por instrucciones del compañero presidente Nicolás Maduro. Ya ustedes lo van a ver. Porque es la prioridad. Alguien tiene un problema de salud, no tiene que ir para allá, para el centro. Aquí debe ser atendido. Miren, una mano lava la otra y entre las dos, lavan la cara. Así es el pueblo. Por eso yo hoy me sentía feliz de estar ahí. Yo le decía a una gente que estaba tratando de abrir pasos. Dije, no, 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 no habrás pasos. Yo estoy feliz aquí. Uno se siente... ¿Eras tú? No, bueno, una fuiste estúpida. Pero yo le decía, no, vale, vamos caminando tranquilos. Tranquilos. No hay un lugar donde uno se sienta más protegido, protegido que junto al pueblo. No hay un lugar. Por eso los ecuálidos en estos días se... ¿Tú sabes qué ellos les da por...? Les dan ataques de... De picazón. Les da picazón. Porque yo en estos días dije, como alguien por allá en una comunidad... Porque ¿saben cómo llega la oposición? A los pueblos. Cinco autobuses, cuatro autobuses, gente que no es de ahí. Y se bajan atropellando a todo el que va pasando por la... Por la acera. Eso no debe hacerse. Eso no debe hacerse. Entonces por allá a un pueblo la gente se molestó, iba a chatarrita y los saludaron. Entonces él salió a reclamar. Que ¿por qué no estaba presa la señora? Qué sé yo. Yo por supuesto salí a defender a la señora. Porque yo estaré junto al pueblo, así no tenga la razón. Y esa señora tiene razón. Para comenzar. Tiene razón. Entonces a ellos les da picazón porque nosotros dijimos que estamos junto al pueblo. Le daremos la razón al pueblo, así no la tenga. Porque el pueblo es sabio y el pueblo ha aguantado y el pueblo ha resistido. Y el pueblo se ha levantado y este pueblo va a triunfar. Ahí andan ellos. Divididos en mil pedazos. Vamos a ayudarlos a que se dividan en dos mil. ¿Claro? Y nosotros debemos estar unidos. Como un solo puño. El puño de Chávez. Y ahí estamos todos nosotros y están todas ustedes compañeras y compañeras. El que se meta con uno se mete con todo. El que se meta con uno se mete con todo. Así es. Así es en los barrios, así es en los pueblos, ¿verdad? Así es en los pueblos. Allá los cifrinitos que andan por allá, por Alto Prado y qué sé yo. Eso es otro mundo. Eso es otro mundo. Y ahora le voy a decir algo. Hasta la gente de Alto Prado, hasta la gente de por allá de El Cafetal, está muy peleada con ellos. Porque no tienen palabras, porque son cobardes, porque son mentirosos. Porque ellos también han sufrido las consecuencias de las peticiones a Donald Trump y al imperialismo norteamericano. Y nosotros, por ahí yo pasé y alguien me dijo de los que iba caminando, una señora que iba caminando al lado mío. No, esa señora es en escuálida. Y yo me volteé y la saludé hasta que me saludó. Claro, vale, lo corté, no quita lo valiente, ¿verdad? Y además nosotros no estamos peleando con nadie. Nosotros venimos en buena, en paz. Y la señora terminó saludando. Nosotros tenemos moral para visitar a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, y decirles, vente con nosotros a hacer esta revolución para salvar la patria. Miren, hermanos y hermanas, yo a ustedes no les voy a decir cuánto trabajo han pasado, porque ustedes los han pasado. Yo a ustedes no les voy a decir cómo se van a defender, porque ustedes saben defenderse. Y gracias a ustedes es que esta revolución está de pie. Gracias a este pueblo, al pueblo llano, al pueblo que no se rinde, al pueblo que creyó en Chávez, que cree en Nicolás, y que sabe que el camino lo vamos a construir nosotros mismos. Y el único camino que debe estar indicado es el camino de la revolución bolivariana, la revolución de Chávez. Hermana Carmen, fíjense, nosotros recogimos aquí una cantidad de papeles, yo los ordeno y voy revisando. Los casos de salud tendrán prioridad, los casos de salud. Y entre todos nos vamos ayudando, entre todos nos vamos ayudando. Hay problemas colectivos, unos problemas colectivos. Allá en San José un compañero en la cancha y al lado un módulo pidió, bueno, vamos a ver, unos compañeros que viven por allá en viviendo venezolano, en Al Algodonal, igual, que son problemas de un colectivo. Son problemas de un colectivo. Y ahí es donde debe funcionar todo como un equipo. Si no puede la alcaldía, si no puede el gobierno de Distrito Capital, nos vamos más arriba, Carmen. Nos vamos más arriba. Y si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana hasta solucionar el problema de la comunidad. Y así debe ser. Yo les doy las gracias de corazón, Carmen, les doy las gracias por este hermoso acto. Este hermoso acto me voy cargado de energía hasta el alma. De amor hasta la vida misma. De compromiso y más compromiso. Ah, bueno, perdón. Perdón, perdón. Por ahí Nahum tiene el compromiso, y Carmen, de llevar un grupo palmazo. El que quiera ir. La que quiera ir. Hay que llevar transporte. Transporte. Y nos veremos entonces en el mazo, pues. Y nos veremos siempre en la vida. Y nos veremos siempre en Chávez. Y nos veremos siempre en la calle. Nos veremos siempre en las batallas. Nos veremos siempre en la lucha. Y nos veremos siempre en las victorias que seguirán obteniendo esta patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Pesume! ¡Que viva Caracas! ¡Que viva Antíbaro! ¡Nosotros! 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 Un abrazo para todas y todos. Los quiero mucho. Muchas gracias.